En base a que es la semana mundial de la lactancia materna, del 1 al 7 de agosto, en la unidad comunitaria Formenti, iniciamos una jornada que está abierta a toda la comunidad, principalmente a mamás embarazadas que se encuentran amamantando o a cualquier persona que se encuentre acompañando a algún familiar o algún amigo en todo este proceso de la espera de un bebé, para contarles con un grupo interdisciplinario de profesionales, los cuales disertamos, que es una médica pediatra, yo que soy neonatóloga, una psicóloga que es especialista en perinatalidad, una enfermera que se va a explicar las diferentes técnicas para extracción de leche y las médicas residentes que van a hablar sobre las patologías maternas, mamarias o diferentes inconvenientes que pueden surgir en los primeros días para la lactancia materna y un poco capacitar a las mamás y que se puedan sacar dudas con todos los profesionales. Bueno, además vemos que se están realizando diferentes charlas, digamos, en tiempos muy cortos, donde además vemos y escuchamos que las mamás interactúan con algunas dudas, con algunas experiencias que han tenido y que mejor poder aprovecharlo aquí con todos los profesionales médicos. Sí, claro, se convocó, las mamás también concurrieron con sus bebés y la idea era que puedan conversar, que se distiendan y que se saquen todas las dudas con todo el equipo de la unidad comunitaria Fermenti. Bueno, y además son las diferentes herramientas que, digamos, más allá de lo que es el consultorio, cuando uno va, digamos, por una consulta específica, este tipo de actividades sirve, además, para que las mamás se animen también a hablar y contar sus experiencias. Sí, sí, claro, la idea es contar en grupo, que se vayan soltando entre todas y que se vayan sacando las dudas o los distintos miedos que tienen a la llegada de nada más ni nada menos que un recién nacido. También tenemos dispositivos, vamos mostrando las distintas maneras, por ejemplo, de extracción de leche y los distintos dispositivos que existen también. Bien. Usted cumple funciones aquí en la unidad comunitaria como neonatóloga, pero además funciona el servicio de pediatría. En conjunto con la doctora Emilce Solari formamos parte del consultorio de pediatría y en mi caso, por la especialidad de neonatología, veo a los bebés recién nacidos hasta el año de vida. Sí, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, está cubierto el consultorio de pediatría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!